¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda de Mexico Lecture y vamos a revisar ya la última tortuga que me faltaba de las Teenage Mutant Ninja Turtles Classics. En este caso vamos a revisar a Miguel Ángel o Michelangelo, como le quiere decir a este güey. En realidad su nombre en la serie animada era Michelangelo. Aquí pasó como Miguel Ángel, como en honor al gran artista, por ahí era una cientista. Y pues esta es una de mis tortugas, no es mi tortuga favorita, mi tortuga favorita ya dijimos que es Rafael, la verdad es el que me gustaba más. Pero este güey era un desmadre, este güey estaba con madre, siempre andaba haciendo puro desmadre. Nomás estaba tragando, estaba en forma el pendejo a pesar de que nomás se la pasaba tragando pizzas y la chingada. Y pues de las tortugas era el alma de la fiesta, ¿no? Se nos está cayendo por ahí una de sus chacos, pero bueno, ahorita revisamos a detalle las armas, ¿no? Entonces vamos a recogerlo porque se ve medio ridículo que le esté colgando algo de atrás, parece como que no llegó al baño, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de Miguel Ángel. Ya revisamos cuántos puntos de articulación tienen estos güeyes, es ridículo la cantidad de puntos que tienen. Los volvios a contar, mi anterior review, la de Donatello, son 40 puntos, ahí nomás, tienen 40 puntos de articulación. Y con ellas puedes lograr la cantidad de poses que se te hinchan, en realidad están con madre estos güeyes. Hablábamos de que las figuras están inspiradas en la serie animada, y esto lo pone totalmente de manifiesto. Si te fijaste en las tortugas que revisamos, a pesar de que se parece mucho al modelo de animación, todas tienen un color diferente. Digo, recordando las figuras, las tortugas niñas originales, también las tortugas originales tenían colores diferentes. Solamente que ahora sí se contuvieron y no trajeron ninguna tortuga en color café, como Leonardo de Donatello en café, ¿no? En antaño, entonces, por lo menos ahorita todos son verdes, solo que todos tienen diferentes por ahí tonalidades. Ahorita ya vamos a hacer la última toma, para que las veas todas juntas, pero vamos a seguir hablando de Miguel Ángel. Vamos a darle vuelta a la figura, lo hemos estado haciendo con los demás, pero ahí está el que apareció, se ve con madre. Y este güey es el que trae las armas más chidas, vamos a quitar uno de los chacos. Vamos a quitar uno, sal, tal, chingada madre. A ver, salió, ya salió ahí. Vamos a hacer atrás la figura. Estos son los chacos con los que viene armado. Están con madre los chacos, pero se me hace que la cadena está muy larga, y el mango de los mismos está muy corto. Y otra cosa es también, de nuevo, porque chingados le ponen colores de las tortugas a las armas. Hubiera estado con madre que estos pinches madres hubieran venido, o sea, hubieran venido café y demás. Y estoy así de cerca, de mejor yo hacerle unos pinches chacos, como lo hice con Donatello. Pero bueno, allá fue por necesidad, se me perdió la pinche arma. Y aquí sería, pues, por, no sé, por gusto, ¿no? Entonces, como quiera, no se confundan, las armas como quiera están chidas. Se me hace que funcionan bien con la figura. Pero, pues, pudo haber sido ejecutado un poco mejor. Otra cosa es que si Rafael, perdón, si Miguel Ángel le da la arma de la fiesta, vean la pinche cara amargado que tiene. Se mamaron con la cara. Pero la tortuga, que era el arma de la fiesta, es el más agrio de todos. Ni siquiera está enojada, ni siquiera está cagada, simplemente está serio. Ahí se me hizo un poco extraño, no sé por qué chingados habrán optado por hacer eso. Pero bueno, ahorita ya hablábamos de los chacos, trae dos chacos. Tiene también la clásica tapa de alcantarilla, como ya lo habíamos visto con las anteriores tortugas. Este no es la excepción, tiene por ahí su nombre, Michael Angelo, aquí viene en inglés. Y, pues, está con madre. Recuerden que les había dicho originalmente, cuando revisamos a Rafael, que este güey es el único que me sobrevivió de mis tortugas ochenteras. Y aquí tengo el pinche Miguel Ángel viejito. Este es el vintage, este es el original. Y es lo que estábamos hablando ahorita. Si pueden ver la tonalidad de este güey con el vintage. Pues se asemeja mucho a los colores que tenían antaño, ¿no? Ya no tengo nada de este pobre pendejo. Es muy a huevo, se puede parar y, pues, no le sobrevivió nada. Como quiera, en su momento estas figuras estaban con madre. Aunque la proporción estaba por ancas de la chingada. La cabeza está muy grande en comparación del cuerpo. Y tenía las piernas muy cortas. Disculpen, andamos un poquito más de la garganta. Bueno, y comparamos las anteriores también con las tortugas del 2003. Las Fighting Gear. Este es el Michelangelo Fighting Gear. Vamos a agarrar un poquito la luz ahí para que se pueda ver. Y, digo, también en su momento estas eran de las figuras más articuladas que había en cuanto a tortugas. Pero, pues, se queda corto con estos cabrones. Estos güeyes en su momento estaban con madre. Ahorita ya se van a pelar. Y, como es costumbre, revisamos en cada una de mis tortugas. La comparamos con la tortuga del Nickelodeon. Estas tortugas están bien chidas. La verdad me gustan un chingo. Pero, puta madre, están bien chiquitas. Deben el pinche tamaño estos güeyes. Están bien chiquitas estas madres. Deben haber estado más grandes. O sea, si van a invertir, mejor comprense estos cabrones. Estos güeyes, aunque están con madre, están bien pinche chiquitos. O sea, vean este tamaño. Me parece su hijo. Bueno, entonces, siguiendo hablando de Miguel Ángel. También él puede hacer poses diversas. Digo, todo en base a la cantidad exagerada de puntos de articulación que tiene. Y aquí lo vamos a acomodar ya para ahorita presentarlo con el resto del equipo. Pero, pues vamos a hacer una última comparación. Ya hablamos de Miguel Ángel. Era un desmadre verde. Y aquí tenemos al desmadre verde por excelencia. Este cabrón. Este cabrón es el Hulk de la serie de los Avengers. El exclusivo de Walmart. Una figura espectacular. Es la mamada este güey. Vean el pinche tamaño enorme. Y está bien barato. De hecho, si se apuran el pinche Walmart todavía está súper barato. Este cabrón ya lo bajaron inclusive más de precio. Entonces, de la serie que salió de la película de los Avengers. Este güey estaba con madre. Fue el que más me gustó desde un principio. Y, pues, puedes ver que se ve bien culero. Entonces, a escala con estos güeyes también. Pero si quieren te dar unas chingadas con Hulk. Pero creo que se le apelaría el güey Miguel Ángel. Porque Hulk simplemente es la mamada. Entonces, vamos a terminar de hablar ya de las tortugas. Lo prometido. De ahora les dije que les iba a mostrar cómo se veía todo el equipo junto. Entonces, aquí tenemos a Leonardo. Ahí vamos a ponerlo viendo la cámara. Vamos a poner al buen Donnie. Ahí está el güey. Y, pues, al culero de Rafael. Vamos a ponerlo acá atrás. El güey. A ver si caben todos. Les están bien chingadas las figuras. Pero, pues, vean. La verdad están, están con madre las pinches tortugas. Si coleccionan las tortugas, estas son las mejores que ha habido. Yo creo que de por vida. Marco hoy tiene chingo. Dejale que hacer. Si quiere que las tortugas que se van a salir este verano en su película se vendan. Porque estas son la mamada. Ya no vamos a cerrar el video. De si te recomiendo, ¿no? Miguel Ángel. Que es este pendejo que acabamos de revisar. Sí, al chile te recomiendo a todos. O sea, vea las cuatro güeyes. Se ven extremadamente. O sea, se ven muy chingonas. Se ven con madre. Se van a ver muy bien por ahí en tus repisas. Y, pues, nada. Me queda recomendarte, pues, que compa todas a la chingada. Todas. Están con madre las pinches tortugas. Tienen que estar en tu colección. No te las puedes perder. Entonces, pues, te saludo a Mexico Lecto. Revisamos a Miguel Ángel. Ya viste todo el equipo completo. De las Teenage Mutant Ninja Turtles Classics. Ve por todas al chile. Entonces, cambio y fuera. ¡Gracias!